Nunca ha sido gratis, habitantes de la comunidad de Altos de Sevilla en el municipio de Bacalar denuncian el cobro de mil pesos para hacer uso de la ambulancia asignada por la Secretaría Estatal de Salud en dicha zona. Los familiares de los pacientes deben desembolsar 800 pesos para la gasolina y 200 para pagar los servicios del chofer. Hay una ambulancia ahí, pero los valora la doctora y los envían para acá, para Chetumán o sea, les dan una orden, un pase para el hospital general de aquí de Chetumán y es que la ambulancia está, pero el asunto del chofer o la gasolina sí la aporta la persona que necesita el servicio 800 de la gasolina y 200 para el chofer. Pareciera que de nada sirvió la asignación de una ambulancia, pues antes de contar con esta unidad ya pagaban el flete para trasladar a los pacientes a los servicios médicos de Chetumán en vehículos particulares. Hay como tres, cuatro choferes que el ejido tiene asignados ahí para utilizar. La ambulancia no tiene mucho tiempo ahí, pero nunca ha sido gratuito. Cuando no había, se pagaban fletes en vehículos así particulares. Me ha tocado mirarlos allá, como que van a fallecer en camino, sí, sí, eso sí. Pero porque también ya la persona es grande o la enfermedad es bastante crítica, ¿no? Para Notivisión, Rosy Dorado.